Queremos recordar contigo un paso por esta competencia. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Con ustedes! ¡Cachafa! Inicio y fin de espacio publicitario. Efectos especiales. A otro nivel ñaño, ponte pila. ¡Y juntos somos Mara Cachapa! Pero como a la gente le gusta el show, puedo hacer esto. ¿Cachapa le gusta María Emilia? Sí, yo sé, ya está más que dicho. Yo no me arrepiento nada de esto de aquí. Estoy parado, no en una silla. Intensamente y atrevido y elegante. El amor es algo complicado. Una ruptura no quiere decir final. Quizás es buen momento para empezar. Yo le digo que... Es que no tiene que estar bonito siempre la presencia ante todo. Este es el verídico rey del chousito. Se pelea con mujeres, también se cree el bonito. ¡Cachapa! Por ustedes, que son mi familia, yo estoy aquí dándolo todo. Desafíes o no a la fama. Desafíes o no a la fama. ¡Cachapa! Un placer.